Ahí está grabando, y mostrar las filminas de este tema. Lo que estábamos nosotros en la parte de programación de microcontrolador al mega 328 con, digamos, a bajo nivel o con acceso a registro, o sea, haciendo la programación directa del micro, sin usar toda la parafernalia que nos da Arduino, digamos. Usamos la placa Arduino Uno, como bien acá habíamos descrito la semana pasada, así rápidamente, como una placa de ensayo para probar que los programas que escribimos funcionen. Los programas que escribimos para manejar dos de los periféricos de este microcontrolador son, al final, programas en C. O sea, que a la placa la usamos como si fuera una computadora para probar, como ustedes vienen haciendo en Informática 1 y 2, usando la PC para probar los programas que hacen el lenguaje C. Lo que programamos acá, bueno, la semana pasada vimos una descripción de la placa, etcétera, pero después de todos los periféricos que tiene el microcontrolador principal de esta placa, que es una mega 328, lo que vimos la semana pasada en detalle es cómo programar las entradas alias digitales, que son todos los pines que están marcados con celeste. Se pueden programar de esa forma, se programan independientemente cada uno de esos, aunque vienen como empaquetados, digamos, un puerto que se llama, por ejemplo, acá tenemos el puerto D, completo con sus ocho pines. Tengan en cuenta que este es un microcontrolador de ocho bits, o sea, todo lo que estén manejando de registro, de memorias, de registro de Nintendo en la CPU, el ancho de palabras que tiene la memoria RAM, etcétera, todo va a ser ocho bits, con un microcontrolador de ocho bits. O sea, acá tenemos un puerto digital de entrada y salida, completo de ocho bits, es el único que está completo en la placa. Entonces, esta parte es sobre cómo programar este periférico y cómo programar la WART que tiene el microcontrolador, que salen por estos dos pines, el bit de transmisión y el bit de especiación de datos, que también va a través de un circuito integrado adicional que tiene la placa, al conector USB que hace adaptador USB serie. O sea, que al microcontrolador principal hay una conexión WART, o sea, una comunicación asíncrona serie, y hace el PC USB. Entonces, estos son los dos periféricos que nos encargan de programar en bajo nivel sin bibliotecas a Arduino. Entrás a Digitalis y Serial, los pines que están pintados en naranjita. Todos los pines de la placa pueden tener distintas funcionalidades, y por eso, obviamente, hay que configurarlo primero. Entonces, ya habíamos visto toda descripción de la... Bueno, un poquito para atrás. Descripción del microcontrolador en general. Descripción del encapsulado. Memoria. RAM y Flash. Eso después pueden ver el video. Ya habíamos visto la parte de cómo se programa mediante registros los puertos digitales de entrada-salida. Aquí hay tres registros. El que define si un bit va a actuar como entrada o como salida. El que sirve para escribir y actuar sobre una salida cuando el bit está configurado como salida. El que sirve para leer y ver qué estado tiene la entrada cuando el bit está configurado como entrada. O sea, un bit en el registro se traduce en una patita del microcontrolador que va a la tira de pines, al pin out, digamos, de la placa Arduino. Vimos todos los registros. Esta parte no la vimos de la Word porque salteamos los pasos rápido hasta la programación con Sketch. Que sería esto. Entonces, vimos cómo se programa con una Sketch. En el apunte está un poco más explicado, pero la idea no es dar esto, porque esto está pensado para gente no programadora. Y después vimos la herramienta de construcción que usaríamos nosotros, que podemos usar sin tener instalado el IDE. Para programadores, digamos, sería equivalente a toda la herramienta que ya tenemos instalada en Linux para programar en C. Y después vemos el mismo ejemplo elemental básico, el hola mundo, digamos, de un sistema embedido que hace para el par de un LED, que también uno lo puede programar como Sketch de Arduino. El famoso Blink. Blink.ino sería el archivito, el proyecto ahí que uno abre del IDE de Arduino. A ver, si abro acá. Entonces, ah, no tengo una terminal abierta. Supongamos que nosotros abrimos el IDE de Arduino, que yo no lo tengo instalado, así que lo ejecuto el binario de por acá. Abrimos el ejemplo básico, el hola mundo del embedido, que está acá en el ejemplo básico. Blink. Muy bien a este lado de la ventana. Ahí está. Y lo que sí le había mostrado, no me acuerdo si fue en la clase de C. Sí, creo que fue en la clase del compilador de C. Es que, si uno va acá al menú archivo, preferencias, tiene esta parte acá, estos checkbox, que se llaman acá, la casilla donde hay que hacer un check, una marquita. Dice mostrar salida verbosa, o sea, como que sea más explícito la salida. Que como el IDE de la ejecuta de la terminal, me va a mostrar un montón de líneas allá abajo en la terminal. Se puede habilitar la salida más explícita para la compilación y para cuando uno carga el programa. Si lo dejamos así, y acá de los botones que tenemos principales, como ven el IDE es muy simple, porque está pensado para no programadores, el botón este verificar en realidad, uy ya me lo hice, el botón verificar en realidad lo que hace, compila, dice verificar, pero no es programador, no se quiere meter la gente en las terminologías, es verificar que lo que uno escribió acá está bien. Que hace esa construcción. Y si ven por acá atrás, que también lo habíamos visto cuando vimos GCC, acá está toda la compilación de la biblioteca, etc. Pero uno de los primeros pasos que hace, se llama una aplicación que también está en este mismo directorio, donde ejecute el IDE, que es el que convierte los .ino, que son los sketch, a archivos de C++. Por acá, por acá hay un .ino, hay que ver, porque creo que le hace varias pasadas, pero, a ver, a ver, a ver, bueno, acá ya llama el compilado de C++, y le pasa como archivo, el .ino convertido a C++, o sea, anteriormente en todas las líneas que se muestran, antes no veo bien cuál es, pero ahí convierte el archivo en sketch, escrito como un sketch de Arduino, que tiene este .ino, a un archivo que se parece a un programa en C, tiene esta tensión como de C++, pero es C, este que está acá. Y entonces, en esta línea, se llama el compilado, todo esto son opciones, compilación, le indica dónde buscar los archivos que debe ser, etc. todas las cosas que vimos cuando vimos GCC, y genera un objeto a partir de este CPP. Acá, está bien, a ver si tengo la otra filmina, de cuando hicimos, la parte del Arduino, paso rápido esto para mostrarle acá. O sea, lo que hace el IDE por debajo, es generar, una sketch, un CPP, perdón, ese que veíamos a decir, blink.cpp, que tiene implementado, o sea, tiene el cuerpo, la función setup, y loop, que es la que uno escribe como sketch de Arduino. Y internamente, dentro de todos los archivos del IDE, hay un archivo que se llama main.cpp, o sea, un archivo, si uno mira las líneas de código, es C, bien, podría estar escrito en C. Que tiene un archivo cabecera, propio de Arduino, que tiene función main, que llama setup, y que llama loop adentro de un bucle infinito, de un for que no sale nunca. ¿Está bien? Entonces, esta llamada funciona, y cuando se compila, está en ejecución, está la función main, cuando llega a setup, se va a llamar la función setup, que está, en el archivo DC, que se convirtió desde la sketch, o sea, no es más que eso. Si, cd, hardware, arduino, abr, core, arduino, acá están todos los archivos, por ejemplo, está el main.cpp, acá, se ve toda la pantalla ahí, ¿no? El terminal y todo, ¿no? Sí, se ve todo. Acá está el main.cpp, digamos, al principio, hay algunas cosas que pueden parecer raras, pero esto, todo el trabajo que hicieron la gente, de arduino, por nosotros, para poder programar rápido, pero tenemos el archivo de cabecera, tenemos la función main, tiene algunas cuestiones de inicialización, función inicialización, pero está muy peladito el archivo, el main, la función main, llama setup, llama loop, o sea, lo que está pasado acá en la firma, es como una versión simplificada, ¿sí? Si abrimos el archivo arduino h, también van a ver que tiene un montón de, tiene los header wars, esto que habíamos visto, cuando vimos cómo escriben el archivo h, incluye otro archivo de cabecera, fíjense que acá inclusive, va a incluir lo que nosotros incluimos, cuando programamos el microcontrolador, sin el mundo, fuera del mundo arduino, digamos, se incluye este archivo que voy a decir también, y defino un montón de constantes simbólicas, high, low, input, output, constantes simbólicas que sirven para, para el valor de pi, medio pi, dos pi, una constante que permite convertir grados radianes, radianes de grado, etcétera, etcétera, y por acá van a estar los prototipos de función, hay muchas cuestiones de compilación condicional, que dependerá del micro en particular, ten en cuenta que la biblioteca Arduino está pensada para que funcione, con Arduino Uno, Nano, Mega, y el resto, o sea, por eso son bastante, trabajadas, digamos, hay algunas macros, hay cual es el mínimo, el máximo, el absoluto, las vimos, también está como se utilizan las macros, ellas son como, defines, pero que exigen argumentos, y están los prototipos, las funciones, que uno usa en cualquier sketch, como, pin model, digital write, digital read, etcétera, etcétera, están todos en ese archivo, arduino.h, y después del IDE, lo que hace, cuando uno compila, es compilar todos los puntos C, de toda la biblioteca, papapapa, o sea, que si vemos, el programita del blinking, del blink, que lo vimos la semana pasada, lo que hace, es configurar un pin, como salida, con la función pin model, y dice, bueno, este pin, donde está conectado el LED, de la placa Arduino Uno, a ver, creo que para acá, inclusive tenía el pinout, para no andar, y volver en la, o sea, en el pin 13, de acá arriba, sería el puerto B5, es el mismo pin, donde está conectado el LED, que ya está en la placa, o sea, que este ejemplo blink, lo que hace es, configura ese pin, como salida, y la función loop, la escribo un uno, espera un segundo, le escribo un cero, y espera un segundo, entonces, todo lo que hace acá, el compilador, es compilar todas las funciones biblioteca, genera una biblioteca estática, que también lo habíamos visto, y después enlaza, con el archivo compilado, de la aplicación, y listo, y después si uno, tendrá que enchufar con la placa, pero si, si le enchufa la placa, y hay que ver, que me la haya tomado bien acá, está bien, está bien, y le da al otro botoncito, de descarga, graba el programa, en la placa, y el edad empieza a parpade, entonces, la función, que están usando el IDE, esta, digital write, digital read, todas esas cosas, están los prototipos, en el archivo, ardeno.h, pero, la implementación, está en esta, que se llama, wiring digital, en este punto C, si ustedes lo buscan, por acá está, no sé, digital write, la función digital write, está ahí, acá uno puede ver, el prototipo, que en la, en la documentación oficial, de la página, no sale, porque no está pensado, para el programador, dice, bueno, acá espera recibir, el valor del pin, que va de tal número, tal número, no sé qué, ni siquiera le dice, que es un entero, de 8 bits, mira, pero esto ya es C, entonces, la función de esta, ven que es bastante cortita, ya hay, casi que entra, en una, en una pantalla, ahí se subo esto, un poquito, ahí ya entra, en la pantalla completa, lo que es decir, es el pin, el número de pin, que uno quiere, escribir, el valor, y después es decir, el valor, son variables enteras, de 8 bits, sin signo, esta abreviación, es porque es un type def, en algún punto H, si utiliza un type def, que dice, cuando uno usa, U, in 8T, en realidad es, unsigned char, o sea, un entero, bien pequeño, de 8 bits, perdón, sin signo, entonces, pero en el mundo Arduino, todos los pines, se manejan con un número, que es el número, que está acá en, celestito, que va del 0, va acá a la derecha, hasta el 13, y acá aparece, 14, 15, 16, se maneja directamente, con un numerito, no importa, si va a un puerto, todo eso, como no es para programadores, entonces, todas estas funciones, que están acá entre medio, realmente decir, bueno, haber dado el número de pin, a qué bit, se corresponde de un puerto, de este puerto, entonces, ve, utilizan funciones auxiliares, para decir, no sé, del pin, del pin 0 al 7, es el bit 0 al 7, del puerto D, estas dos funciones, hacen esa conversión, después, esta otra función acá, se le pasa el puerto, y me devuelve la dirección, a la memoria, sobre la que hay que escribir, porque después, este else, lo que hace, es escribe el puerto, de la misma forma, que vimos la semana pasada, o sea, me pone a 0 el bit, o me pone a 1 un bit, dependiendo del valor, que se le haya pasado acá, a val, o sea, que va, en general, ahí, en los sketch, uno pone, high o low, que son, constantes simbólicas, defines, de 0 o 1, bueno, inclusive acá, usa la constante simbólica, si dice 0, me baja el estado de ese bit, si dice 1, lo levanta, desreferenciando esto, porque es un puntero, también, y esta variable, out, me devolvió esta función acá, que es la que convierte, el puerto, en la dirección, que tiene que tener, todo esto está programado, inclusive, piensen, para cualquier placa, Arduino, las más chicas, las más grandes, entonces, hay adentro de esta función, por eso, esto que va convirtiendo, una cosa, otra, etcétera, etcétera, entonces, la idea es, meternos por debajo, decir, bueno, no uso todo esto de Arduino, y programo a nivel, a bajo nivel, en C, en lo que ya sabemos, que ustedes vienen viendo ya, informática 1 y 2, entonces, eso es lo que vimos, la semana pasada, este, Firmino no era, era esta, donde acá está el ejemplo, de Blink, a bajo nivel, digamos, bajo nivel, porque es acceso a registro, uno está, escribiendo directamente, los valores del registro, y como vemos, una semana pasada, no es más que, una dirección de memoria fija, donde ciertos periféricos, del microcontrolador, se mapean en esa dirección, en vez de, en vez de, acceder a posiciones de RAM, estoy diciendo, a registro que, me permite interactuar, con el hardware, o sea, con los periféricos, que tiene el microcontrolador, entonces, acá, poniendo a uno, un bit particular, de un, de un registro, configuro, el bit como salida, y acá, poniendo uno, le escribo un uno, y acá poniendo cero, le escribo un cero, y después espero un tiempo, sé que este ejemplo, se ve que inclusive, con el Blink, escrito en el formato de Sketch, no, ni siquiera tiene, ni menos, ni más líneas, es igual, una de configuración, y cuatro para encender, esperar, apagar y esperar, exactamente lo mismo, una de configuración, pero tiene ciertas ventajas, o sea, nos bajamos todas las llamadas, funciones estas, nos permite tener un control, más fino del periférico, y hace cosas particulares, como por ejemplo, decir, bueno, quiero de un puerto completo, poner a cero todos los bits, si en alguna aplicación, eso hace falta, con la biblioteca de Arduino, no se puede, porque, porque hay que hacer un for, o algo, o llamar, de forma secuencial, digital write, de todos los pins, y no, eso no va, apresenta simultaneidad, digamos, no va a cambiar de forma, conjunta, todos los bits, bueno, avanzó un poquito, entonces, después vimos cómo se construye, un programa escrito así, cómo se graba, este, acá ejecutando a ver Reduce, que, si uno ejecuta a ver Reduce, va a ver que lo que muestra en pantalla, va a ser lo mismo que, que lo que aparece, acá el ID abajo, porque el ID Arduino usa, a ver Reduce, como se ve, por acá, le manda el archivo X, exactamente lo mismo, o sea, esto se le podría llamar, destripando, o metiéndose, en las tripas del ID, voy a llamar el ID, si pueden, o sea, no digo que no haya que usarlo, y, y, para hacer prototipos, sirve mucho, pero, la parte de programar periférico, que, que, que incluye en la materia, está bueno, meterse un poquito más por abajo, entonces, habíamos visto algunos ejemplos, acá, bueno, el detalle de esto, y el último ejemplo que vimos, donde tenemos que continuar ahora, es en base a este circuito, que lo que hace, es un programa que, en esos cuatro LED, se muestra, el valor de la cuenta, de un comentador hexadecimal, o sea, acá estaba, después del programa escrito, acá estaban los valores, o sea, que va de cuatro ceros, o sea, de valor cero, en decimal, a 15 en decimal, que son, los cuatro LED apagado, y los cuatro LED apagado, entonces, si abro acá, para probar este ejemplo acá, no, sí, este simulador, que le había dejado también, para que prueban los ejemplos de Arduino, a ver si es la clave, sí, yo tengo los circuitos armados ahí, acá a la izquierda, que dice circuito, y, ¿dónde estás? ¿dónde estás? el de cuatro LED solito, dos, acá, primero de todo, entonces, ¿qué debería hacer este, este programa para, para que me muestre una cuenta en hexadecimal, sea una cuenta binaria, digamos hexadecimal, porque llega hasta, hasta el 16, hasta el 15, bueno, es configurar todos estos pines, como salida, el pin 0, 1, 2, y 3, en nomenclatura Arduino, que sería el puerto B0, 1, 2, y 3, nomenclatura BR, configurado todo como salida, y después montando el valor, que va tomando una variable, que se va incrementando en 1, que toma valor de 0 a 15, entonces, acá tenemos, el simulador, si vemos el código, esto está escrito, a esto también, para que vean, que los ejemplos, que están ahí, en el apunte, de cómo se programa en C, si uno dice, bueno, no tengo la placa para probar, lo puede probar en el simulador, pero el simulador, solo acepta, programas en formato sketch, está bien, pero si ya sabemos, que el sketch se convierte, en un archivo CPP, que tiene dos funciones, que después hay un main, que me llama setup, y me llama loop, en un bucle infinito, podemos hacer la comparación, entre las cosas, y ver que tenemos que escribir, en cada función del sketch, o sea, en el sketch, en la función setup, tenemos que poner, lo que, en un programa de C, pelado, iría antes del bucle infinito, o sea, todo lo que sería, la parte de configuración, por lo que la parte de configuración, de los pediféricos, va ante el bucle infinito, o sea, apenas entra el main, y eso, en lo que sería un sketch, lo ponemos, en la función setup, y lo que en un programa en C, ponemos adentro un bucle infinito, en el sketch, lo ponemos adentro del loop, sabemos que la función loop, se llama adentro un bucle infinito, en el main, cuando el sketch se convierte, a archivo de C, o sea que fíjense, que el programa este, es bastante simple, yo no sé si la letra, por ahí se ve media pequeña, pero acá, con una sola constante simbólica, que se llama máscara, LED MASK, que tiene los bits, puestos a cero y a uno adecuados, digamos, una variable byte, tipo byte, sería una constante simbólica, sí, que tiene un valor hexadecimal, ya puedo configurar, todos los pines, como salida, de estos cuatro, simplemente diciendo, bueno, habíamos visto que, hay que escribir en el registro DDR, un 1, o sea que esta operación, a nivel de bits, me pone uno, los cuatro bits, que quiero tener como salida, son estos cuatro, que están conectados al LED, el PB0, el PB3, después la función main, lo que hace es, apagar todos los LED, con una escritura, el registro port, este registro, acá hay una constante simbólica, para nombrarlo, digamos, por si después, no quiero hacer la cuenta, con el registro, con el puerto B, le quiero hacer con el D, etcétera, etcétera, puedo cambiar directamente, arriba y listo, entonces acá, apaga todos los LED, y lo prende, de acuerdo a los bits, que tenga, puesto en 1, la variable X, la variable X, si, define ahí, toma el valor 0, y después se va incrementando en 1, hasta que, supera el valor 15, hasta que vale 16, y lo vuelve a 0, y se acaba, y la función de delay, que usamos acá, es la función de delay propia, de Arduino, digamos, de SketchArduino, entonces, nos queda como una mezcla, de bajo nivel, alto nivel, pero, yo ahora sí, les podría dejar de tarea, que hagan este contador hexadecimal, pero con Sketch, van a ver que el programa, va a ser más largo, y no se puede, interactuar de forma simultánea, con los LED, ahora, lo vemos cuando lo pongamos en marcha, no sé si ahí, se va a ver fluida, la cuenta, pero es que se empieza a mostrar, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuando se pone a 0, cuando se rebalzó la cuenta, llegó a 15, pone a 0, se apagan todos los LED juntos, bueno, eso es como lo haría una sketch, se puede probar, digamos, y ver que, cómo se ve, si tienen la placa y todo, inclusive la pueden armar, y probar, entonces esto para repasar, lo último que vimos la semana pasada, pero es para que ver que los ejemplos que nosotros están, que están en la punta ahí, que es programarlo en C, el programista, uno lo puede hacer en su computadora, yo les pase también un repositorio, acá donde hay ejemplos, lo puede descargar, lo puede compilar, modificar, y ver que compila y todo, como si estuviera programando en la PC, y una vez que compiló, si no tiene la placa, en vez de grabarlo ahí, abre el simulador, viene y corta y pega, toda la parte de, antes del loop infinito, de configuración, lo pone en la función Z, todo lo que está en el loop infinito, lo pone en la función loop, y listo, y lo prueba en un simulador, sin tener que, sin problema que vaya a quema nada, ni comprar una placa, sin tener que comprar una placa, bueno, acá estaba en la filmina también, el programita ese explicado, que lo vimos la semana pasada, y después lo que queda a ver, si la hora es, porque vimos, como es el manejo, de los periféricos, de entrada y salida digital, pero solamente vimos salida, el ejemplo de hacer un par de un solo led, el ejemplo de hacer un contador exalcino, entonces en este otro ejemplo, tenemos entrada también, entonces en esto dice, que el pulsador se conecta al pin 7, que está acá en el cable naranja, pin 7, que en realidad, si vemos, el pin out, tenemos el pin 7, es el puerto, el bit 7 del puerto B, conecta un pulsador, acá está aclarado, es el bit 7 del puerto B, o sea, el PD7, puerto D7, el cual debe configurarse como entrada, porque tengo un pulsador, el led se conecta al pin 9, de la numeración de Arduino, que en realidad es el bit 1 del puerto B, PB1, lo vemos acá, el 9, el PB1, el cual debe configurarse como salida, porque está conectado al led, está bien, entonces, ¿cuál es la idea de hacer el programa acá? que cuando uno enchufa esto, prende el simulador, no hace nada, cuando va y pulsa el pulsador, por más que lo suelte, o sea, lo que haga con el pulsador, el led se prende un segundo, y luego se apaga, o sea, que el programa va a estar constantemente, leyendo la entrada, para detectar cuando se pulsó, el pulsador, en caso de que se haya pulsado, prende el led, espera un segundo, y lo apaga, entonces, veamos este ejemplo, se llama led switch, también está en los repositores, ese que le deje, hay que incluir los archivos, que ya vimos, acá hago algunas, constantes simbólicas de máscara, simplemente, la máscara acuérdense que, son todos, en general, son variables, se usan variables, para este micro, que son de 8 bits, donde están todos los bits en cero, salvo aquel bit que nos interesa, o sea, que nos interese como en máscara, es cuando yo hago una operación de AND, entre cualquier variable, y ese, y ese byte en particular de máscara, solo, queden aquellos valores, que tienen uno en la máscara, después me revisan la tabla de, de verdad, creo que es la tabla de la operación AND, que hace esa operación, entonces acá también, bueno, se vuelve a usar la macro, que ya vienen de las bibliotecas, de la VR, y acá fíjense que hay una constante simbólica, SW significa switch, el pulsado, o sea, acá hay un comentario que dice, el LED está conectado al pin 9, el switch al pin 7, hay que ponerlo como salida, hay que ponerlo como entrada, y este que dice switch press, en realidad es para indicar, si al presionar el switch, el hardware, o el circuitito está armado, para que dé un 0, o dé un 1, que básicamente es tensión positiva, tensión negativa, entonces si vemos acá el circuito, el switch internamente está puenteado, hasta dos patitas, vemos que el pin 7 está en serie, esta resistencia, conectado acá, y tengo esta resistencia de pull up, que se llama, que le da una tensión positiva, o sea, que si no se aprieta nada, hay una tensión positiva, que se lee como un 1, cuando se pulsa, se hace un puente en esto, internamente, el mecanismo del pulsador, hace un puente en estas dos líneas, y esta otra patita, está conectada a 0 voltios, o sea, que nos daría un 0, y después el capacitor, para hacer un antirrebote, que se yo, que para el caso de un simulador, como es el Tinker Car, no haría falta, pero si uno lo arma la plaqueta, si hace falta, o sea, el protoboard, entonces, si uno después, arma una placa distinto, donde básicamente, este alfabesto, que cuando no esté pulsado, ve un 0, una resistencia de pull down, y cuando pulse del 1, lo que tiene que hacer el programa, es cambiar esto, y listo, eso para tratar de hacer, los programas, más configurables, entonces, después que hace, adentro de la función main, define una variable switch, sobre la que se va a leer, el valor del pulsador, y después configura, el pin del LED como salida, el pin del switch como entrada, esto ya lo vimos, uno está en el puerto B, otro está en el puerto D, y después apaga el LED, para decir, bueno, en toda la configuración, se configura la entrada y la salida, y déjale el LED apagado, lo que hace falta, para dejar un estado conocido, y después lo que hace, igual, que acá estaría la parte, la lectura, digamos que lo que no vimos, es usar este registro, el pin, los registros pin, pin B, pin C, y pin D, es un registro, y cuando se lee, se toma todo el estado del puerto, puede estar alguno configurado, como bits alias, y otro como entrada, y los bits alias, se van a leer, lo que se escribió, la última vez, como se manejan los bits independientes, y como que además, todo lo que se lee, se escribe de bytes, uno lee todo el puerto, entonces lo que hace acá esto, es leer todo el puerto, con la AN, se enmascara, decir, bueno, voy a enmascarar el bits particular, donde está conectado el switch, habíamos dicho, creo que es el bit 7, entonces me van a quedar, todo 0, y 1 en el bit, 1 o 0, dependiendo de que estado, está el pulsador, en el bit, donde está conectado el pulsador, y con este desplazamiento, llevo ese bit del pulsador, que puede valer un 1, 0, al bit menos significativo, o sea, que esta variable, que es de 8 bits, va a tener, o un 0, o un 1, dependiendo del estado del pulsador, básicamente, ahí estaría toda la lectura, digamos, es con operación a nivel de bit AN, y desplazamiento a nivel de bits, entonces el if, lo que hace es verificar, si el pulsador está presionado, fíjense que, inclusive, aunque parecería, usar esa constante simbólica, switch press, al vicio, uno lee ahí, ese if, dice if switch, debería usar la palabra completa, porque habría ahí, como si me cobraran los caracteres, si switch, está presionado, entra al if, o sea, usar constantes simbólicas, facilita también la lectura, o sea, que todo este bloque, que se ejecute, si el pulsador está presionado, y si no, y si no espera un milisegundo, vuelve, vuelve a leer, si no está presionado, sé que, constantemente, cada un milisegundo, el programa está en ejecución, y está haciendo la lectura, con la línea esta 23, del estado del pulsador, ¿está bien? y sin alguna de las pasadas, de todas las corridas, porque es un bucle infinito, que corre a la velocidad, que se ejecuta el programa, el procesado, sin alguna de esas, pasadas, que hace cada un milisegundo, un milisegundo, acá hay una guasada, no podría haber puesto 10, hay un valor medio, en lo que cualquier persona, siempre que pulsa, genera una pulsación, de una 10, 20 milisegundos, o no me acuerdo, por ahí, entonces, en el caso, de que esté presionado, entra a NIF, prende el LED, con una OR, espera un segundo, y apaga el LED, con una AND, y la máscara negada, ahí le hace el tip tip, le emprendió el apagado, y listo, es bastante sencillo, el programa, y también se puede probar, en el Thinkercut, no me acuerdo, como era que funcionaba, el pulsador, acá, pero lo debo tener, el código está en el, en el apunte, y el switch, y los, y los circuititos, de Thinkercut, lo pueden, lo pueden dar más rápido, es bastante simple, el código, está escrito, en bajo nivel, digamos, tiene algunas, constantes simbólicas más, acá, para que esté un poco, más generalizado, pero espera, prende el LED, espera un segundo, y apaga, y, configura, acá, configura la entrada, y la salida, en la función setup, y lee la entrada, que sean en las líneas, configura, la salida, configura la entrada, lee la entrada, si está presionado el pulsador, hace algo, y listo, si ponemos simular, ahí se ve que se enchufa, el perdidito, cuando uno aprieta ahí, el pulsador, ¿qué pasa si lo tengo presionado? son cosas que cuando uno prueba, dice, bueno, a ver, si lo tengo presionado, el LED no se apaga nunca más, bueno, podrían, deducir por qué, ese comportamiento, ahí lo apago, si aprieto y suelto, o sea, lo estoy haciendo con el mouse, así que, aprieto y suelto, se prende durante un segundo, y se apaga, y si lo tengo presionado el mouse, ya tengo presionado el pulsador ahí, queda siempre prendido, bueno, si uno quisiera que no haga eso, como debería publicar el programa, muchas cosas que pueden surgir ahí, entonces esto es la entrada, es básicamente lo mismo, pero en vez de la salida, uno le escriba el valor que quiera, 1, 0, a través del registro port, del puerto que sea, B, C, o D, y la entrada la lea a través del registro pin, del puerto que sea, B, C, o D, y ahora hay que hacer un ajuste ahí, de operación nivel de bit, para quedarse con el bit, o los bits que haga falta, por ahí uno quiere leer una serie de llaves, o sea, acá está toda la explicación, de para qué sirve la constante simbólica, lo que ya le explicaba antes, así que, para que le quede, escrito, después pasaremos a la ward, que, con la clase pasada, debería llegar a ver, todos los que era GPIO, pero no, no termina, estaríamos terminando ahora, vamos al principio, una cosita también, que le quería mencionar, porque alguien lo tiró ahí, en algún grupo de Telegram, es, de los ejemplos, bueno, no, yo le dejé ahí, un expositorio, donde están todos los ejemplos, el apunte, ustedes lo pueden descargar directamente, acá con el zip, descargarlo en zip, donde hay ejemplos de C, hay ejemplos de sketch, y esto que dice sketch reg, son, escrito como sketch, todos los archivitos van a ese punto y no, pero lo que tiene adentro, es acceso a, manejo, a bajo nivel, escribiendo, los registros, accediendo a los registros, directamente, que son los ejemplos, que se pueden, y probar en simulados, pero, lo que yo le quería mostrar, porque por ahí, la parte complicada, está explicada, en el apunte, es, como es cuando, por ejemplo, en el blink, punto C, en la línea que configura, es decir, esta ya, hemos visto que esta macro, lo que haga es, esto que es una cuenta de simbólico, que en realidad vale 5, y esta macro, era casi como hacer, era hacer 1, tantas veces para allá, 5, y básicamente, me daba ese valor, que es tomar un 1, coge los 5 lugares para allá, para que, quede un valor binario, que a uno le hace falta, pero, ¿qué es esta escritura acá? ¿no? Entonces, esto, que está explicado en el apunte, pero lo podemos ver rápido, acá la terminal, esto es un registro, y que es un registro, como habíamos visto acá en la filmina, ese paso está ahí, es, la memoria RAM, que está acá a la derecha, ¿qué pasó? La memoria RAM, que está acá a la derecha, va de ciertos rangos de direcciones, que va de 0 a 0 a F, para cubrir, toda la posibilidad, de todos los rangos que tiene, digamos los 2K, más el resto, si va de 100, del 0x100, a 8 F, en realidad son los 2K, que uno tiene como, varía como, que se le encarga C, el lenguaje C, el compilador, se encarga de, todas las variables que uno ponga, en el programa, tirarlo acá, bueno, si uno tomara la dirección, ahí con el ampers, en una variable, y no pudiera ver, alguna forma, dentro del Arduino, mandándose dirección, por puerto C, y no sé, van a ver que las direcciones, están en este rango, pero hay otro rango, de direcciones, los primeros 32, direcciones de la memoria RAM, en realidad cuando uno, lee y escribe estas direcciones, accede a los registros internos, de la CPU, y cuando lee, y escribe el otro rango de direcciones, está accediendo a los registros, de entrada salida, o sea, son los que están a partir de dirección 20, hasta la 5F, entonces si vamos a lo que eran, los registros de entrada salida, digitales, eran los DDR, port y pin, y para cada uno de los puertos, B, S, y D, tenía esta dirección, y como ven, están todas a partir de la 20, ahora, como es que en el programa, uno hace DDR, y le escribe algo, y listo, actúa sobre eso, ¿qué sería este DDR? Bueno, en realidad es un define, que es un puntero fijo, que tiene el valor de dirección de memoria, que uno quiera, el 23, lo que sea, y que además está desreferenciado, ¿cómo uno podría ver eso? Podemos copiar este ejemplo, a uno más simple, que se llama link1, para pelarlo del todo, le vamos a sacar todo, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, y comentar, o sea, le dejamos solamente esa línea, si no vamos acá en la firme, en la parte donde mostraba, cómo se construye esto, con el compilador, acá, hacemos esto, pegamos acá, y esto, pegamos acá, pero no voy a hacer, hasta la etapa de, hasta la antes del enlace, lo voy a hacer, la de preprocesado solo, así que el archivo de salida, lo voy a guardar como i, entonces lo archivo un poco, o sea, que todas las demás opciones, las dejé como estaba, pero los paro, en la etapa de preprocesado, y tiro el i, ¿está bien? Entonces ahora, si usted habla en el punto i, después de que, ya habíamos visto, que arriba de todo, estaban todos los archivos, que había que hacer, aquí uno incluye, estaban todos metidos ya adentro, pero fíjense que acá al final, ah, perdón, compile, que no era blink1, blink1, ahí está, que el pelado, el programita pelado, entonces si vamos acá al final, van a ver que tenemos, la función mail, o sea, esto es lo que hace, el preprocesado, que hace el preprocesado, se resuelve, todo lo que son las cosas, que empiecen con numeral, todos los numeral include, numeral define, todas las macros, etc, entonces esto ya está traducido, ya lo tomo el preprocesado, le escupo otra cosa, entonces acá si se ve, la dirección, 20 más 4, que es 24, en hexadecimal, lo castea un puntero, le dan sign the chart, y lo desreferencia, para poder asignarlo, el valor de esta serie, como un puntero, desreferenciado, le asigno el valor, a través de una operación, or, a nivel de bit, y asignación, de esto que ya habíamos visto, que en el lado derecho, usaba la macro, guión bajo, BB, tal, tal, que uno podría ir al archivo, que debe ser, donde se define ese macro, y ver que efectivamente hace eso, y acá adentro había una constante simbólica, que es el valor 5, o sea, ahí está todo traducido, digamos, podríamos hacer esto, pelarlo acá, pelarlo acá, pelarlo acá, y decir, bueno, esto era así, como que estaba medio ofuscado el código, o sea, que el programa C, después de que pasa al preprocesador, es esto, uno puede escribirse un programita en C, así, que diga la dirección de memoria, y todo eso, inclusive acá también está bueno ver que se usa la palabra volátil, ya habíamos mostrado, cuando vimos que eso en general es para cuando uno quiere hacer acceso a registro, es decir, más que nada cuando son de entrada, cuando uno son de entrada, y tiene un puntero, que lo define como volátil, y hace una lectura, le obliga al procesador, al programa, que el procesador vaya y lee ese registro, y no lo tome de variables intermedia, o en la compilación, haga una simplificación, etcétera, etcétera, o sea, acá vemos el uso de volátil, vemos la parte, esto que está casteado a un puntero volátil, en el chat, de una dirección de memoria, que es fija, y que luego la dé referencia, para poder asignarle un valor, como si fuera una variable, la cual le tome la dirección, y genere un puntero, y después le accede de una forma indirecta, a través de referencia el puntero, y le cambio el valor, con operación de nivel de litro, eso es acceder a un registro, nada más que todo lo otro, digamos, no es que estamos poniendo, un numerito de pecho, sino que usamos algunas macro, constantes simbólicas, para que sean fáciles de leer, entonces ese programita de ejemplo, el link, hace eso para configurar el pin, como salida, hace eso para escribir el pin, y prenda el led, después espera un segundo, y hace lo mismo, para apagar el led, sobre los registros que haga falta, y todo, en realidad todo el manejo, de periférico, de úmico controlado, a nivel de registro, se maneja así, y en una PC también, nada más que uno va a programar, un chip que está en la placa madre, es algo que escribe un driver, no digo que no lo puedan hacer, bueno, entonces eso también me había quedado, de comentar la semana pasada, y la semana pasada, lo que seguiría ahora, podría decir, capaz que, a 29, no sé si alguien quiere preguntar, algo hasta acá, podría cortar la grabación acá, que era lo de GPIO, vemos lo de WART, en otro videito, y todo,